Ay, ya se me está pegando lo de Jefraín, ¿cómo habla? No, ya sé cómo él habla, él no. Ay, Jefraín, por favor, Jefraín, se me está pegando. Mientras no se me peguen las lisuras, todo bien. Porque se imaginan que yo estoy ahí en una cena con mi cucaracho fino y en eso me sale, yo, oh, me sale una lisura. Y yo, oh, yo no fui, fue T.T. Ay, no, chicos, no, no, jamás, jamás. Cucaracho fino, ¿no? Cucaracho de otra cosecha. Y Jefraín es cucaracho de otra cosecha porque me ha traído 12 años, ¿ah? 12 años, olvídense. Se nota que no está cañito, chicos. Se nota. Ja, ja.